Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Surum, algo más que contar, donde nadie tiene por qué decirme qué decir o qué no. Antes que nada, espero se encuentren muy bien, porque yo me encuentro excelentemente bien, de verdad. Como les había comentado la vez anterior, que iba a continuar con la historia, a lo mejor voy a sonar muy repetitiva, pero va a ser así como que desde el principio. Ahí va. Un día recibo un mensaje de Messenger, donde me dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo así como que, de hecho no respondí al momento, ya puse, hola, ¿qué tal? Y ya me dice, soy musulmán, que no sé qué, y le digo, musulmán, mexicano, converso. Me dice, no, por supuesto que no, soy de Medio Oriente, me gustaría conocerte, me gustaría ir a tu ciudad. Y yo así como que, como si todo me lo hubiese dicho así como que, al momento, ¿no? Y ya me comentó, tienes WhatsApp, porque no me gustan estas redes sociales, casi no las manejo, que no sé qué. Y ya le pasó mi número de teléfono. Y ya, nos pasamos el WhatsApp. Y ya me comenzó a decir así, comenzó a preguntar varias cosas, ¿no? Igual me sacó cosas personales, que yo dije, o sea, ¿quién te las dijo? Yo no se las he dicho a nadie. Y luego unas imágenes, me mandó unas imágenes y me dice, ¿eres tú? Y yo, ¿de dónde las sacaste? Y ella me dice, la saqué de tu perfil. Y yo, mentira, esa información no está en mi perfil. Y yo me quedé con esa duda de que, ¿dónde? En su voz les voy a contar esa historia, que ya más o menos sé. Y ya para eso, me dice, me gustaría ir a conocerte a tu ciudad, que no sé qué. Y yo, si le comenté, la verdad, yo no tengo tiempo de atenderte. Yo trabajo, yo tengo hijos. Así que, no. Y ya para eso, él me, ya se perdió como unos 22 días. Y ya como que, un viernes, recuerdo, me manda un mensaje como a las 11 de la noche. Y me dice, hola, ¿qué tal? Este, ¿sabes qué? Mañana voy a tu ciudad. Nada más dime por dónde llego, que no sé qué. Que supuestamente era la primera vez que venía, la verdad, no sé. Y ella me dice, me gustaría verte, que no sé qué. Y le dije, mira, la verdad, no tengo tiempo de verdad de atenderte. Y me dice, mire, señorita, voy a ir a tu ciudad, te guste o no. Y si tú me quieres atender, tú decides. Algo así dijo. Y ya, que yo sabía si lo atendía o no. Y así como que, ya dije, bueno, igual, si quieres ir, o sea, pasear, a turistear, o espérate aquí, allá, no sé. Le di opciones, ¿no? Para eso, este, acepté, digamos, verlo. Y ya como eso de las 2 de la tarde, recuerdo que llegó, incluso ya se había hospedado. Y fui hasta el punto donde estaba, ¿no? Y ya así como que, o sea, de hecho me había mandado una imagen como que antigua, porque no coincidía en la persona que estaba viendo, ¿no? Y ella me dice, hola, ¿qué tal? Que no sé qué, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y yo así como que, ay, el hombre muy atento. Y ya para eso me dice, ¿dónde quieres ir? Nos fuimos a un café, ¿no? Y ya me comenzó a hablar, o sea, muy correcto el hombre, muy, este, hablaba muy espiritual, muy religioso. Y ya para eso, pues nos sentamos a tomar el cafecito y no sé cuánto. Y ya, de hecho, me estaba mostrando unas cosas del Islam que no he tirado este cuaderno. O sea, obviamente esta letra no es de un mexicano. Y me comenzó a, no sé, a contar del Islam y demás. Y yo así como que, ¿cómo te convertiste al Islam? ¿Cómo lo conociste? Y no sé qué. Y pues dentro de lo que es así como este ámbito, pues son preguntas normales, ¿no? Ahí voy yo a decirle. Y ya para eso, todo el día me la pasé con él. O sea, aparte del día, fuimos a cenar. Recuerdo que fuimos al hotelito donde se hospedaba. Ahí, este, cenó en unas mesitas que estaban. Estábamos platicando, muy atento, muy cordial el hombre. Y ya para eso, el siguiente día nos quedamos de ver, ¿no? Fuimos a pasear, no sé, ahí por la placita de... El pariano. Y ya para eso, este, él se va a Ciudad de México y deja de hablarme, no sé, como unos 22 días. Algo así. Y ya me comienza a contar sus penas. Que de verdad le urgía, este, cierta cosa, que porque si no lo iban a sacar del país, que él quería estudiar, que quería cambiar de vida, que para su familia, que... O sea, el típico migrante, ¿no? Y yo, o sea, no que hubiese sido tonta, o sea, no. Yo de verdad, sin compromiso, divorciada, o sea, no tenía planes de nada. Y yo dije, bueno, tal vez sería bueno ayudarlo, el hombre se encuentra desesperado. Ay, voy a ayudarle. Acepto, ¿no? Y así como que... Se va muy contento. Y ya para eso, se pierde igual. Y ya, este, ya que acepto y demás, recuerdo que me quedé de ver en Ciudad de México con él. Que porque ya quería, no sé, ya habíamos quedado en una fecha. Le entregue mi documentación. Lo que piden, no sé, para casarte. Y ya para eso, o sea, que de hecho, el hombre nunca se acordaba de mí. Y hasta cuando no le pidieron en el registro civil, así como que los datos de mi mamá, de mi papá, datos familiares, ya me habla. Señorita, señorita, ocupo, por favor, que me... O sea, que me pases esos datos, ya estoy aquí en el registro. Y así como que estaba en el trabajo y con tantísimo yo. O sea, y se los pasé. Y ya quedamos en cierta fecha. Ya voy y se los llevo. Incluso en una cartera que tenía. Se los llevé el día 8 del... Ay, no le veo bien porque se perdió la letra. Creo que del 2, del 2017. Aquí está el papel. Y ya para eso, voy y se los llevo, ¿no? Este... Me quedé a ver con él en la tarde. Recuerdo que tenían un evento en... Donde era como tipo la mezquita. Ahí donde se reunían. Y yo dije... Yo pensé que me iba a invitar, ¿no? Pero no. Me quedé y me dice, señorita, espérame. Voy, no me tardo, que no sé qué. Recuerdo que me llevó comida como libanesa. De la que habían preparado que para que yo la probaran. Total. Que ya estuvimos platicando y demás. Y yo dije... A lo mejor como en el Islam. No hay noviazgo ni nada. Y dije... Incluso hasta pensé. Porque la gente que... Que conoce el Islam. Pues no hay noviazgo. Como aquí los mexicanos que somos. O sea, yo fui casada. Yo tuve novio. O nos conocimos y demás. Y pues yo dije... A lo mejor es así, ¿no? Él tiene otra mentalidad. No. O sea, señores. Yo les dije... Para que se fijen, muchachas. Le dije... Bueno, a lo mejor que tal y tú y yo. Yo se la propuse así. Y me dice... ¿Qué te pasa? Y dice... No. Dice... Tú estás grande. Y... Para mí. Dijo que estaba grande y fea. Y yo... Me dice... Yo quiero una mujer. Joven y virgen. De mi país. O sea... Me quedé sin hablas, sin palabras. Hoy en día yo digo... O sea... Qué tonta de no haberle contestado. Pero bueno... Me quedé idiotizada de lo que yo estaba escuchando. De verdad. Y ya para eso... Este... Así quedó, ¿no? Y yo... A mí ya se me hizo... Incluso en el... Me hablan... Así como decir... Nos casamos el día 20 de abril. Este... Para que vayas preparando. Que no sé qué. Y yo me acuerdo que llegué en la madrugada a su casa. Como a las... No. Como a las 5 de la mañana llegué. Y así como que... Ay... Yo decía... ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero bueno... Voy a ayudar a alguien. Y ya recuerdo que... Pues otro día nos arreglamos. Nos fuimos al registro civil y todo. Y las del registro civil... Recuerdo que estaban súper entusiasmadas. Y yo no sé cómo lo verían al tipo. Pero una me dijo... ¿Cómo? ¿De dónde lo conseguiste? Y yo así como que... Ya nos habíamos conocido desde antes. Y el tipo así como que... Muy interesante. De verdad. Ah, tiene una voz hasta dulce. O sea, nada que ver con lo que realmente es. Pero bueno. Y luego ya este... Recuerdo que... Al momento de firmar... Yo estaba así como que... Incluso nos tardaron un poquito. Porque no sé qué de su papel... De su papeleo no le hallaba. No sé. Y ya este... Yo estaba así como que... O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero ya estoy aquí. Ya, o sea... Y yo realmente así como que en parte quería... Y en parte no. Yo ya estaba asustada. O sea, porque es fácil decirlo. Así que ayudo. Ya cuando estás en el momento tú dices... O sea, no sé qué vaya a pasar después. Incluso yo le dije anteriormente... Te lo voy a dar, pero por favor... En dos años me lo das. Porque es algo muy, muy delicado y muy serio. Ella me dice... No, no, no. Sí, sí, está bien. Y en el registro civil... Yo estaba así como que pensando... En qué podría pasar el día de mañana. Pero yo dije... Bueno, ya estoy aquí. Para eso... Cuando yo estaba firmando... O sea, sí me dijeron... Persona tal, tal, tal... Acepta tu esposo al señor. Así, así. Y yo me quedé así como que... O sea, por unos segundos me quedé como que mirando a la nada. Y recuerdo que el tipo me golpeó el hombro y me dice... ¿Qué sí? Y yo lo volteé a ver y yo dije dentro de mí... No, pues sí te urge. Ya para eso... O sea, así como que firmé, ¿no? Y hasta el señor se me quedó viendo. Y después se me quedó viendo así como que... Algo anda mal o que... Y ya firmé y dije... No, no pasa nada. Y ya. Y para eso, así como... Cuando salimos al registro civil... O sea, que muchas gracias, señorita. O sea, Dios te lo va a pagar. Le digo ya. O sea, ya lo tienes. Ya no importa. O sea, olvídalo. Le dije... Incluso pídeme un taxi. Ya me voy. Y me pidió un Uber. Recuerdo. Y al momento de subirme... Me quiso dar un beso. No sé. Yo me saqué y le dije... Ya tienes lo que tienes. Ya. Quédatelo ya. Adiós. Bye. Y recuerdo que me regresé a la ciudad. Y de esas veces que tú le haces un favor a alguien que tú dices... Podríamos ser los mejores amigos del mundo. Pero ni siquiera... O sea, decía un hola, ni cómo está. Ni nada. Nada más el tipo me hablaba. Cuando yo tenía que firmar este documento que normalmente le firmaba. Que tiene es del Instituto Nacional de Migración. Vienen sus datos. Viene que yo estoy casada con cierta persona mexicana de nacimiento desde el 20 de abril del 2017. Y aquí dice así algo, ¿no? Que deseo obtener la renovación de la... De la... De hecho, este papel está mal redactado. Que deseo obtener la renovación de la residente temporal. De la residente. Esto sí le ven. Está como mal redactada. Temporal mexicana, puesto que aquí tengo vida, familia y trabajo. Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente. Y aquí abajo vienen... Donde yo tengo que firmar. Y esta persona. Nada más cuando a él se le ocurría que yo le firmara. Estaba súper contento, agradecido. Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo...? Yo hasta a veces incluso me sorprendía. Digo, ay, el tipo muy modesto. O sea, gracias a Dios, muy bien. O sea, muy atento. Pero ya después, cuando pasaban meses, o sea, no se acordaba de nada. Para eso, yo me caso. Y ya como al mes. Que él me dice ese tipo de cosas. O sea, yo comienzo a indagar. Resulta ser que él estaba casado con una chava. Que se llama... Bueno, no quiero decir nombres. Pero total, tuvo un pleito muy feo con ella. Ella lo acusó, no sé de qué. De que la zarandeaba, no sé. Se llevó sus cosas. Quiero pensar que ella las compró. Él la acusó de que le robó un dinero. Total, que yo le reclamé a esta persona. Él dijo que ella mentía. Y yo hablé con esta persona. Incluso ella me dijo, ya estoy harta de que fulana, sultana, me manden mensajes y lo manden saludar. Su maestra de español. O sea, que andaba con más mujeres en ese momento que con ella. Y yo como realmente no tenía algo serio con él ni nada. A pesar de que lo había ayudado. Le dije, pues igual dime. A lo mejor puedo parar esto. Pero ya cuando yo le comencé a decir algo así, que ella todavía no sabía que yo me había casado con él. Me dice, seguramente has de ser una amiguita. Pero primero conéselo y te convencerás. Pero era la chava súper cortante. Como si se quisiera dar como la importancia. Y sí, así cuando yo le dije, bueno, ya se acabó. Sí me casé con él. Y no sé qué. O sea, en el mensaje me dijo, le dice lo que quería. Él lo que buscaba eran papeles y cosas así. El tipo obviamente ya lo había dicho. Estaba súper desesperado, ¿no? Para eso yo fui con él y demás. Y recuerdo yo que yo estaba tan, estoy tan interesada en el Islam. En ese momento buscaba cosas en internet. Y yo recuerdo que yo le dije, oye, fíjate cómo es esto, explícame. Y que me pone un alto y me dice, mira señorita, si fuiste buena para ir a investigar sobre mi persona, sobre mi vida personal, cosa que a ti no te interesa, pues también toma tiempo para investigar en Google. Ese tipo de cosas. Porque yo no te voy a contestar. Y yo dije dentro de mí, o sea, no habías dicho que tú me querías ayudar, que ese sería el precio. Porque él me dijo, ¿cómo te podría pagar ese favor? Y yo le dije, no me pagues nada, de verdad. No busco lo económico. Simple y sencillamente quiero que me muestres el Islam y quiero conocerlo de una persona nacida musulmán. El tipo quedó estaciado con eso. Encantado. Porque no iba a pedir dinero ni nada. Yo no lo hacía por negocio. Simple y sencillamente, lo juro por Dios, para ayudar a esta persona. Ya para eso él comenzó a portarse muy sangrón, muy así. Y nada más me buscaba cuando yo tenía que firmar esta documentación. Y ahí me voy dando cuenta realmente de cómo era esta persona. Incluso en varias ocasiones llegó a venir aquí a la ciudad y no traía ni un peso. O sea, yo soy madre soltera, divorciada, como quieran llamarle. Yo mantengo a mis hijos, yo saco a mi familia adelante. Y de pronto el tipo llegaba y no traía dinero, como en dos ocasiones hizo eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Antes de venir, avísame, porque yo no tengo dinero para estar despilfarrando o para estar pagando un hospedaje a alguien. O sea, ese dinero que yo gano es de mis hijos. Y él me dice, señorita, perdóname, es que tenía ganas de verte, tenía ganas de convivir. Y, o sea, mentira. Algo venía, incluso llegó a venir a la ciudad por buscar trabajo en la universidad, algo así. Y dos, tres veces sí tengo que admitirlo, que sí vino, sí traía dinero, sí fuimos a comer y todo. Me trató muy, muy bien en ese momento. Yo de este tipo de cosas, en esas dos ocasiones no tengo nada que decir. No sé si quería así como que tenerme contenta. Quiero pensar que sí. Y ya para eso, o sea, como que era un pleito muy, muy feo, muy así. Incluso ya se me han pasado los dos meses y ya teníamos muchos problemas. Y le dije, ¿sabes qué? Devuélveme el divorcio, de verdad. Ya lo necesito. Puse, recuerdo que, porque me dijo, señorita, ¿sabes que no te voy a dar el divorcio? Te lo voy a dar cuando yo quiera, cuando ya hubiese acabado mi documentación. O sea, ya. Así me decía. Y yo, así como que de verdad te lo estoy pidiendo, te ayudé de buena voluntad, yo dame, lo dijiste hace dos años, ya se pasaron. Y aparte por lo que sé de ti, pues obviamente no. Y ella me dice, no te voy a dar nada. Y ya para eso yo le ponía de pretextos cosas hasta bobas, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Ya estoy conociendo a alguien, me quiero casar con él, necesito tener familia y necesito que me des el divorcio. Y ella me dice, le dije, ok, ¿tú me lo vas a dar? Y ella me dice, incluso le decía, pues igual dámelo, ¿no? Eres mi marido. Y ella me decía, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y hasta que no hubo así como que ya veía que estabas hijo de hijo de, me dice, bueno, igual te lo voy a dar, te lo voy a dar. Pero él trataba eso como si fuese negociación o algo así, cosa que de verdad no se debe de hacer. Incluso yo tengo dos hijos muy grandes, nunca me casé, me quedé con muchas ganas de tener otro hijo, no quise, porque esas cosas no se hacen así. Esas cosas son muy, muy importantes. Y ya para eso, ya ahora le pongo otra cosa de pretexto, bueno, todo tiene un precio, todo tiene un precio. Tu precio es quedarte aquí en México fácil y mi precio va a ser que, ¿cuánto dinero me vas a dar? ¿Cuánto dinero me vas a dar? Pero yo ya le decía como de una manera de exigirle, de pronto me decía, le tengo que consultar a mi abogado, ¿cuánto quieres? Pero ya era como que para fastidiarlo, para fastidiarlo, porque sabía que no tenía dinero. Y me dijo, incluso me dijo, voy a ir a acusarte de trata de blancas, de que me estás cobrando, de que te casaste conmigo por papel, por dinero. O sea, le digo, estás mal, te casaste tú conmigo por papeles, no más. Y aparte no tienes cómo comprobar que tú me has dado dinero o eso. Esa cosa es mentira. O sea, me la iba a voltear y supuestamente iba a ir a migración para decir que yo lo había traído aquí, que para abusar de él. O sea, si el hombre no tenía dinero, no tenía nada, pues como yo iba a abusar de él, ¿no? Y ya para eso, pues era como que les tiré y aflojé. De verdad, a veces uno quiere ayudar a la gente, juro por Dios, de buena voluntad. De buena voluntad. Muchas mujeres dirían, ¿algo querías o algo buscabas? Juro por Dios que nada. Y Dios sabe que es verdad. Yo tengo aquí mi familia, tengo mis hijos, siempre he sido mamá soltera, tengo 18 años sola. No me he vuelto a casar, así como para decir formar una familia. O sea, no tenía ningún interés de él. Porque ya tenía planeada mi vida, ¿no? Y ya para eso, este... Y ya por último, por último, les había comentado que una vez, ay, creo que fue en julio del año pasado, vino a la ciudad y de hecho ese día yo iba a tramitar, recuerdo, una casa de infonadida, algo así. Y yo tenía que ir a la notaría, de hecho ya iba a ir súper rápido, se me había hecho tarde, porque no tenía la documentación. Iba a ir súper rápido. Y me habló el tipo y me dijo, aquí estoy, que ¿dónde estás? Que no sé qué, mira, yo voy a tal lugar, si quieres allá te veo, no tengo tiempo de atenderte. No, no sé, que pasas por mí al centro, por aquí estoy. Y yo pasé por él, incluso el tipo me acompañó a la notaría, ¿no? Y ya para cuando salimos, le dije, ahorita no tengo tiempo de atenderte, no tengo tiempo de nada, créelo. Yo cuando salgamos me dices, ¿no? Comenzó a decir, porque para eso yo dije que... Le juré y le perjuré que nunca más le iba a volver a firmar. Tuvo que venir a la ciudad a convencerme. Y me dijo, señorita, mi mamá se encuentra muy mal. Mi mamá ya es una persona de la tercera edad. Mi mamá, este, no quiero que se muera sin antes yo verla. Este, si algo pasa, o sea, ten remordimiento de conciencia. Eres madre de familia, tú vas a saber. Pero el tono de voz era así, lo juro. Este, tú eres madre, tú comprendes la situación. Digo, por supuesto que soy madre y comprendo la situación. Pero mira tantas cosas que has hecho. Y tú quieres que yo te ayude aún. O sea, estás mal, por favor. Y ella me dice, pero por favor, te lo suplico. O sea, el tipo ya estaba hasta sudando la gota gorda. Y ya, o sea, de pronto le dije, mira, te voy a firmar por última vez. Pero no más. O sea, de verdad, no más. Y ya, no sé qué hubo con la documentación. Que no sé qué fregados pasó con eso que le firmé. Que ya me manda a decir como al mes o algo así. Por favor, te lo suplico. No tengo ni un peso para ir a tu ciudad. O sea, fírmame este documento. Necesito, lo necesito. Y yo le dije, o sea, cometí un gran error. Pero a veces uno dice, hay que confiar en la gente. No importa. Hay gente muy traicionera. Pero no por eso uno va a abrir con la incertidumbre de que toda la gente es así. O que siempre la gente va a ser así. Al tipo le di una oportunidad. Le di otra, le di otra, le di otra. Y siguió igual. Le dije yo, te la voy a mandar. Pero por favor, me la regresas porque yo la necesito. Tengo que ir a sacar dinero del banco. Me la piden. O sea, es un trámite. Es un papel. La credencial es una identificación que sirve para todo. Y ya me dice, sí, te lo prometo que te la doy. Se la pedí. Me dijo, sabes que no te voy a dar nada hasta cuando no se acabe. Tuvo la desfachatez de decirme así. No te la voy a dar hasta que acabe el trámite. Y para eso, pues yo le dije, sabes que no la ocupo. Tírala a la basura, lo que sea. Y ya para eso me dice, sí la tiré. Y yo dije, la ocupaba urgentemente. Y yo le decía, por favor, la tiraste. Dime, si no voy y la tramito. O si la tienes, regresamela. Y me dice, sí te la voy a dar. Pero, ¿sabes qué? Te la voy a dar cuando ya hubiese tramitado el divorcio. O con qué lo voy a tramitar. Y hasta la fecha no me la da. No actuaste correctamente como se debe. No fuiste leal. No fuiste una persona agradecida. Aparte porque han salido muchas mujeres a decir que tú las has engañado y que las envolviste. O sea, es algo, deja tú de la religión. Es algo muy delicado. Es algo que de verdad ya se expandió. Si yo callo, obviamente nadie se va a enterar y van a pensar que eres una linda palomita. Cuando ni siquiera de verdad. Eso no tienes nada. Así que voy a continuar, voy a continuar. Ojo, a pesar de que me hubiesen hablado para decirme que borre este video, el que ya tengo, seguro me van a decir que borre este otro. No tienen derecho porque se supone que el Islam deben de portarse bien y deben de actuar de cierta manera porque fregados te tapan. Porque las personas o tus compatriotas te tapan, te solapan y me mandan decirme, hablan por teléfono diciendo que por favor me suplican que borre el video. No lo voy a hacer ni por la religión porque no estoy hablando mal de ella. Estoy hablando quienes quieren lucrar con ella, que es diferente. Y no lo voy a hacer porque no se me da la gana. Eso es para las personas que me han hablado y me han dicho que lo borré. Por supuesto que no lo voy a borrar. Y voy a continuar. Va el segundo, espero que sean el tercero, cuarto, quinto. Y a ver cuántos más hago para que la gente, de verdad, muchachas, musulmanas, tengan conciencia de que cuando se les acerque un hombre, vean y lo conozcan perfectamente cuáles son sus intenciones. Así como que me burge, me burge casarme contigo y ya saben para dónde van. O sea, igual a mí me pasó por X cosa. O sea, igual por tratar de ayudar, pero pues no se vale que le vengan a uno a ver aquí los huaraches a su propio país de uno. O sea, la persona que viene de allá ya sabe dónde. Así que esta persona lamentablemente pensó que me iba a quedar callada. Por supuesto que no. Y tú sabes perfectamente bien que todo lo que estoy diciendo es verdad. ¿Va? Así que si llegas a ver mi video, ni te traume. Porque son cosas que tú te lo buscaste y pensaste que si agarraste una ingenua, seguiría con la otra, con la otra. Pero conmigo, topaste con pared porque no me voy a callar. ¿Va? Bueno, muchachos, los dejo y nos vemos para el siguiente video que no me tardaría mucho en hacer otro. Así que hasta la próxima, muchachas. Adiós.